En este video estaré hablando sobre la triste historia de Warr, el pequeño goblin que fue obligado a convertirse en un Oni para poder vengarse de todo el mal que tuvo que soportar en su reencarnación. Él es Bratz, de Kumodesuga Nanika, y esta es su historia. Pero antes de comenzar, una alerta de spoiler. Bratz anteriormente era Sasayima Kyoya, uno de los estudiantes que reencarnaron de la clase de Kumoko, que estalló por culpa del ataque que hizo el rey demonio y el héroe a Shadi, que se encontraba ahí. Antes de reencarnar, Kyoya era un niño que se involucraba en muchas peleas para defender lo que él consideraba correcto, llegando a tener una reputación de niño problemático y ser llamado pequeño Oni por la gente. Mientras más peleaba, más problemas llegaban a él, hasta el punto que ya no quiso esa vida, llena de peleas, llegando al punto de cambiarse de escuela por esos motivos, y llegó a cuestionar que era lo correcto, al ver que nadie la apoyaba. Al llegar a la escuela media, él cambió su personalidad por completo, a la de un chico tranquilo. En ese momento, llegó a conocer a Shun, que llegaría a ser su mejor amigo, Kyoya se comportaba tranquilo y trataba de no involucrarse en ningún problema, ignorando los conflictos y a la gente que era maltratada a su alrededor. Siempre tomaba una actitud de chico bueno, para poder disfrutar su vida, pero dentro de él, él seguía teniendo el sentimiento de querer ayudar cuando miraba a alguien en problemas, sin importar las consecuencias, y ese sentimiento siguió con él incluso después de su reencarnación. Después de su muerte, Kyoya reencarnó como un Goblin llamado Rasu Rasu, en las montañas místicas, gobernadas por los dragones de hielo. Después de nacer en su primer año de vida, él exploró la aldea Goblin en busca de los demás reencarnados, sin éxito alguno, pero aprendió que los Goblin no eran como los de los cómics, sucios, débiles y sin inteligencia. En realidad eran sociables, amables y tenían un orgullo de sacrificio hacia la aldea, que trascendió la forma de pensar de Kyoya, convirtiendo la aldea Goblin en su nuevo hogar. Ya que los Goblin tenían una vida muy corta, él tenía que alcanzar el nivel 10 pronto, para evolucionar a un Hobgoblin, para tener una esperanza de vida igual de larga que la de los humanos, y volverse una parte vital de la aldea, como luchador, guardabosques o chamán. Pero antes de decidir cuál sería su camino, Kyoya descubrió su habilidad para crear armas, creando pequeños pero algo toscos cuchillos para su familia. Al saber eso, el anciano de la aldea usó la piedra de evolución en él, diciéndole sobre su poder. Al saber eso, la familia guarda estaba muy feliz, porque gracias a eso, la vida en la aldea Goblin mejoró, con utensilios para las cocinas, cuchillos y herramientas de cultivo, hasta que llegó al punto donde pudo crear armas para los Hobgoblin, que eran guerreros, dándoles la oportunidad de regresar a salvo y conseguir mejores presas. Medio año después, él se convirtió en una parte esencial de la aldea, y su hermano mayor, Rasu Rasu, que se volvió un Hobgoblin, se volvió un guerrero enorgulleciendo a la familia de War. Pero no todo era alegría, una tragedia ocurrió, cuando el que sería su hermano menor de Kyoya murió en un aborto espontáneo. Al ver a Kyoya tan triste, su hermano mayor lo golpeó, en un intento de animarlo, al estilo Goblin. Y poco después de eso, ellos coincidieron una pequeña hermanita, que admiraba a Kyoya, y lo seguía de todas partes. Él amaba a su pequeña hermana, y decidió que la protegería a ella y a su aldea, incluso a costa de su vida. Pero los días tranquilos duraron muy poco, al darse cuenta, los humanos de las armas de los Goblins atacaron la aldea donde vivía, asesinando a la mayoría. El responsable fue un grupo humano liderado por el domador de monstruos Buirumus, el ñordo que intentó amar a Kumoko, junto con Ronald. Y no solo destruyó la aldea, sino que logró tomar control de los cuerpos de Kyoya y su hermano mayor, haciendo que Kyoya matara a su pequeña hermana con sus propias manos, y obligándola a devorarla, y eso hizo que considera el título de asesino de aliados, y devorador de parientes, y la habilidad de tabú nivel 2. Pero él no perdió su conciencia, y eso hizo que su odio y rabia hacia los humanos creciera cada vez más. En el transcurso del tiempo que estuvo cautivo, él tuvo que fabricar armas para los humanos, y fue obligado a pelear contra monstruos, para aumentar su nivel y evolucionar convirtiéndolo en un Hawk Goblin. Eso lo hicieron para que él tuviera más MP y pudiera fabricar más armas para ellos. Mientras estuvo cautivo, él llegó su habilidad de creación de armas al nivel 10, convirtiéndose en maravillosa creación de armas. Una habilidad superior que le daba la capacidad de imbuir a las armas de poder mágico. Al ver eso, Buirimus en Yordo, lo obligó a convertirse en un chamán, para que tuviera aún más poder mágico, y MP, para crear mejores armas. En el transcurso de su cautiverio, él aprendió el lenguaje humano, pero durante los 9 años que él estuvo capturado, su rabia y odio solo crecía, llevando su habilidad de odio al nivel 9. Lo que logró hacer que su habilidad llegara al nivel 10, fue cuando descubrió que su hermano fue usado para atacar las aldeas goblin, traicionando a su raza, y dándole el último empujón, llegando a obtener la habilidad IRA, convirtiéndose en un gobernante y rompiendo al fin el control que tenían sobre su cuerpo. Al lograr eso, él empezó a tomar su venganza sobre los humanos, y a su hermano que había traicionado a su raza, él masacró a todo el campamento, comenzando con su hermano y matando al final a Eburiumus de Yordog, que obtuvo su merecido, el que lo había capturado 9 años atrás. Al completar su venganza, utilizó la habilidad Namin, para cambiar su nombre, a Wards, y evolucionó a un ogro, abandonando su orgullo como goblin. Después de esos acontecimientos, él vagó por las montañas, encontrándose con monstruos y aventureros, pero por culpa de su habilidad IRA, al entrar en combate, no razonaba, matando a todos los que estaban ahí. Al encontrarse con los aventureros, él fue atacado y casi asesinado por ellos, pero gracias a su habilidad, al igual que con Moko al subir de nivel, él curaba sus heridas, y en última instancia, él utilizaba la habilidad ENMA para volverse más fuerte por un corto periodo de tiempo, y gracias a sus largas luchas, él llegó a evolucionar en un rey ogro, la cima de su raza original. Mientras vivió en la montaña, él creó unas katanas con habilidades mágicas, una de rayo y otra de fuego, pero al evolucionar en un rey ogro, parecían pequeños cuchillos en sus manos. Al transcurrir el tiempo, las historias sobre él, se extendieron a la capital, donde informaron que un monstruo extremadamente fuerte, masacró a grupos de aventureros, con lo que enviaron a Ronald, el mago más poderoso, y al caballero Newdoss, el mejor espadrachín del reino junto con el ejército del reino a combatirlo. Una gran batalla tuvo lugar donde Newdoss combatía a Ward en igualdad de condiciones, con la ayuda de Ronald, donde Ward no tuvo otra opción que la de huir, dejando su katana de rayo atrás. Esa katana fue entregada al que sería el futuro aventurero Rango A, que entrenaría a Asaka y Kunihiko en el futuro, otros reencarnados, que fueron los únicos sobrevivientes de sus clanes que fueron exterminados por Merasophis. Mientras Ward huía, los espías de Dustin le orientaron usando ilusiones de un Ronald incansable que lo perseguía, pero al percatarse que no era el verdadero, hizo que su ira creciera aún más, llevándolo a un punto Berserk, donde solo pensaba en matar, persiguiendo al espía. Él fue llevado a la aldea donde una vez estuvo cautivo, encontrándose con el grupo de Filimos, que estaban tratando de encontrar a los reencarnados. Su encuentro llevó a una masacre donde solo Filimos y el clon de Potima sobrevivieron. Después de la masacre, pasó un tiempo donde vagó por las montañas sin saber qué había pasado. Desde su batalla con Ronald, pensando que todo lo que experimentaba era un sueño, él decidió volver a su aldea para por fin descansar, pero en medio de su viaje, su odio se apoderó de él, llenándolo del deseo de matar y olvidando su deseo de volver a casa. Tras un tiempo de atacar a monstruos en la montaña mística, Ward se encontró con Nia, el dragón de hielo, que le advirtió que pare con sus actos, pero él al estar en el estado Berserk no la escuchó y la atacó con todas sus fuerzas, pero sin efecto, gracias a que las escamas de Nia eran muy resistentes, al punto de no tener ni siquiera un rasguño, eso hizo que Nia creara una tormenta de nieve para alejarlo de las montañas y matarlo en el proceso, sin matarlo directamente, para que Kuro, que había dado la orden de no atacar a los reencarnados, no se enojara con ella. Al ser repelido por la tormenta, Ward por primera vez se encuentra con el grupo de Kumoko, atacándolo sin media calabra, enfrascándose en una batalla con Sofía y Merasophis, donde lastima gravemente a Sofía y a Merasophis, al punto de quitarle ambos brazos y lograr salvarse gracias a que los impactos rompen el hielo, separándolos y enviándolos al fondo de una fosa de hielo. Ward, herido después de la batalla con Sofía y Merasophis, sigue en su estado Berserk, fortaleciéndose más y más al punto donde podía rebelizar con Nia. En su camino él encuentra la aldea oculta que protegía a Kuro y enfrenta al antiguo Rey de la Espada, en una batalla que duró horas, donde Ward aprendía cada minuto más y más sobre el camino de la espada, mientras el guerrero que se quedó a enfrentarlo para que evacuaran todos los aldeanos vivía sus últimos momentos como guerrero, muriendo con satisfacción a manos de Ward. Al acercarse más y más a la aldea, Nia fue enviada a detenerlo, mientras Kuro pedía ayuda de Kumoko en modo waifu. Él peleó con una Nia sorprendida por el poder que tenía Ward, que la dañaba con cada golpe, incluso cuando hace pocos días él no podía hacer nada en su contra. Cuando Ward estaba a punto de matar a Nia, él es detenido por Sofía, que comienza una batalla con él. Al pelear con Sofía, él estaba sorprendido por el poder de Sofía, que no importaba cuánto tocara, él no podía dañarla. Al desesperarse, él se da cuenta que no quiere morir. Al ver que más y más heridas acumulan en su cuerpo, activa la habilidad de Inma, aumentando su poder y casi decapitando a Sofía, que fue salvada por Kumoko. En ese instante, él atacó a Kumoko y al siguiente momento, él estaba volando por el cielo sin saber qué estaba pasando. Y su siguiente recuerdo es despertar atado en la mansión de Balto, siendo observado por una de las hermanas Tarakter. Y la que le explica la situación es Ariel, que le dice que todo lo que recuerda ha pasado en serio. Y al tener los conocimientos de Tabu, él decía ayudar a Ariel y a Kumoko en su plan, uniéndose al ejército junto a Merazofis, tratando de darle sentido a su vida y redimirse por lo que ha hecho. En su tiempo en el ejército, con sus valores reducidos al no poder usar Ira y Inma, toma un respeto por sus aliados, que lo aceptaron como uno de ellos en el ejército. Mientras pasaba el tiempo, él participó en el exterminio de la resistencia, encontrándose con Filimos, que trató de convencerlo que fuera con ella y no asesinara más, lo que él le recuerda que sus manos no están limpias. Porque incluso en esa batalla, ella había asesinado a varios demonios, dándole a entender que él estaba de acuerdo con el señor demonio y no cambiaría de bando. Después de la rebelión, él siguió en el ejército hasta que llegó a ser el comandante del octavo ejército del rey demonio, donde entre sus logros, si se pueden llamar así, conquistó una de las fortalezas humanas antes de encontrarse con Sofía, para atacar a los elfes, donde se encontraría una vez más con los demás reencarnados, y Shun, el que una vez fue su mejor amigo. Estos son datos de la web novel. En la web novel, él se enfrenta a Shun y Katia, la poseedora del título de gobernante de la castidad, que crea un escudo dándole la oportunidad de sobrevivir a los ataques de Ward, donde Ward cae en batalla a manos de Shun, el héroe princeso, que cae mal. Y esta es la historia de Ward, el pequeño goblin que amó su vida como goblin, a su pequeña hermana que tuvo que asesinar por culpa de los humanos, y su final en manos del que consideraba su amigo. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like. Soy Walter y los miraré en la próxima. Adiós.